A las seis comienza ahora. Gracias por seguir con nosotros y acompañarnos en nuestra edición de las seis. Escucha, esta tarde tenemos nueva información de una práctica médica ilegal, José, que terminó con la muerte de una mujer y dejó a otra convalesciente en el hospital. Estos hechos lamentables de Solange ocurrieron en la ciudad de Somerville, Massachusetts, y hoy la Fiscalía Distrital de Miss Biddlesex se ha pronunciado sobre este caso. Al respecto, nuestra Mercedes París está siguiendo esta información muy de cerca y se nos une en directo desde el lugar de los hechos, Mercedes, que te ha dicho la Fiscalía. José Solange, muy buenas tardes. Hoy la fiscal expresó su preocupación por lo que ocurrió en esta casa. Una mujer muy joven murió y otra permanece en el hospital. Mientras tanto, en esta comunidad también hay mucha preocupación. Tampoco yo sabía lo que ha pasado aquí, pero qué lástima. Con sorpresa reaccionaron algunos vecinos tras conocer que dos mujeres fueron sometidas a una liposucción ilegal dentro de esta vivienda en la ciudad de Somerville, Massachusetts. Me da lástima cuando la persona corre ese procedimiento que a veces es un barato que les sale caro, que cuesta la vida. Uno busca para mejorarlo, pero no sabría esperar eso, la muerte. Hoy la fiscal del distrito de Middlesex, Marion Ryan, se pronunció por primera vez sobre este caso y dijo que es una investigación activa. Lamentó la trágica muerte de una mujer tan joven y expresó su preocupación por la otra que permanece en el hospital. Como dicen que ellas trabajaban así a domicilio, en otro lado le metieron la cabeza que hacían eso. Walter, familiar de la mujer que está en el hospital, dice que aún no entiende cómo es que terminó sometiéndose a este procedimiento. No se miraba tan bien, se miraba pálida, vomitando. Así vio Alan a su tía después del procedimiento que se realizó al interior de esta vivienda. Un vecino compartió esta imagen en la que se ve a los investigadores recogiendo lo que parecen ser gasas con sangre y desechos médicos de un basurero que está cerca de la casa. La fiscal dijo que están esperando los resultados del departamento médico forense. Entre tanto, no está claro quiénes están detrás de estos procedimientos ilegales y hasta el momento no hay arrestos. Soy Mercedes París, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.